La moringa es originaria del norte de la India, pero era tan valorada por las personas que vivían allí que se la llevaron al resto del planeta. ¿Por qué? Porque la moringa, además de ser un muy buen antioxidante, aporta vitamina C como ninguna otra planta. Y después de, bueno, de hecho, las únicas plantas que aportan más proteína que la moringa, que contienen más aminoácidos que la moringa, son las plantas acuáticas, las algas. En tierra, esta es la planta más nutritiva. ¡Gracias!